¡Suscríbete al canal! Lo decepcionaremos. Esta gente simplemente no hace malvada. No creo que persigan la destrucción. Creo que busca a Levio. ¿Cómo te llamas? Eleanor Falco, señor. Le hago un favor a todo el mundo sacándote de las calles. ¿Trabajaría para el FBI? Tendría que pedir el traslado. ¿Se va a quedar? ¡Soltad las armas! ¡Mírame! ¿Habías visto algo así, Mac? Nunca fuera del ejército. Muy pocas veces dentro. Es impecable. Son de géneros y razas diferentes. Algunos viejos, otros jóvenes. No hay un patrón. ¿Por qué? No culpa la naturaleza. Sí, a la cultura. ¡Suéltala! ¡Traer la red! El odio que impulsa a nuestro tirador no es tan diferente del tuyo. Necesito que lo utilices como combustible para traerme algo nuevo enseguida. ¡Haz Creek! ¡También! ¡Suéltala! ¡Suéltala! ¡Haz Creek! ¡Suéltala! Gracias por ver el video.